Muy bien, y estas delegaciones que empezamos a ver en pantalla participaron de lo que ha sido este torneo nacional. Más de 350 deportistas. Buen número, ¿eh? Encima, fue de carácter internacional, teniendo en cuenta que ha llegado gente de Bolivia y también gente de Chile a participar de este certamen. A esto se suman las asociaciones, participantes de Chubut, Neuquén, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, también de Jujuy, de Córdoba, Catamarca, La Pampa, Santa Fe, Rosario, Mendoza, San Luis, San Juan y nuestra provincia, que fue la anfitriona que recibió entonces este torneo nacional para ir cerrando el año. Tiene que ver con los atletas máster y con una importante convocatoria con el auspicio, el acompañamiento del secretario de Deportes, propiamente de la Secretaría de Deportes de la provincia, que estuvo acompañando este nacional de pruebas combinadas, que se realizó, como decíamos, en el legado Güemes. La verdad, ha sido un certamen muy lindo, muy interesante, y con la gente adulta, la gente mayor, que lo disfruta mucho, ¿no? La verdad que sí, y esto se ve reflejado durante todo el año, ¿no? No solamente en Salta, sino en todo el país. Y salteños que participan en otros lugares donde se realizan, bueno, torneos nacionales de pruebas combinadas, o atletismo. Bueno, hay esa cultura como de deportes y lo cual está bárbaro. Esto fue para cerrar el año, ¿eh?